¿Qué es la gran muerte de mi hijo? El compañero Pisti, que se llama Pedro Lázaro Piña Hernández, siente a mi hijo, que está hablando con una vecina que vive en el primer piso llamada Diana, que le dice, Diana, tú estás apurada, tú vas corriendo, se te va a hacer tarde para ir para el trabajo. Él sale de su casa, coge un cuchillo, mi hijo está recotado en la ventana, en la baranda, llamando a Diana, hablando con ella, donde él coge por atrás, le da una apuñalada por el intetino, picándole todas las cédulas del intetino. Me llaman al trabajo que mi hijo le ha dado un infarto, salgo corriendo del trabajo y cuando llego allá abajo a Empedrado, no subo al edificio y pregunto, ¿qué pasó? Dicen, no, que el Pisti le dio una apuñalada a Boris, por gusto. Mi hijo no se estafajó con él, mi hijo no discutió con él, era bueno vestido. Lo que él estaba era drogadito, o es drogadito, borracho. Y la policía apudió rápidamente al Calixto, nos hizo preguntas, les respondimos todas las preguntas a todos los familiares de mi hijo que estaban ahí. Resulta ser que al cabo de los días, él se esconde y por las noches lo recogen y lo llevan para más zorra. Tratando a nosotros en el hospital, lo sueltan. Cuando yo salgo del hospital, que mi hijo duró del 4 de septiembre hasta el 17, lo enterramos el día 18, voy loca, desesperada, porque a mí nunca me había pasado un caso como ese. Yo fui la madre, el padre, yo fui todo de mi hijo, porque yo fui la que creé mi hijo, me lo siguió sola. Desesperada voy a la unidad en Picota. Me atendían, pero muy así, hasta que un día hablando con ellos, le dije, ojo que ustedes le han dado dinero por el caso este. Porque yo no entiendo que si mi hijo no se fajó con ellos, no discutió con él, no hizo nada, le da la puñalada, los mata y queda así. Fui a la Plaza de la Revolución como cuatro veces, y eché carta. Pero cuando me respondieron los poderes de Cristo, me dijeron que no podían hacer nada porque el caso es que eras un loco, que estaba quesofrénico para nosotros. Yo nunca he visto como un loco, trabaja bañerería, trabaja la carpintería, hecho fero, trabaja electricidad, y aún sigue haciendo de todo. Lo que no has parado tampoco de tomar ron y eso, y lo den por loco. En definitiva, desde el 2002 mi hijo está muerto y es como si hubiera sido un perro, porque no ha habido juicio, no ha habido nada y todo se quedó así. A mí me duele que yo tenga que morirme sabiendo que mi hijo, sin hacer nada, sin fajarse, sin tener una discusión, me lo hayan matado. Y en este país, donde yo nací, donde nació mi hijo, el país de mi revolución, mi hijo, que esa muerte quede impune. Yo no quiero que esa muerte quede impune. Yo quiero que haya conciencia de que ese hombre haya que castigarlo porque... Fueron más de 800 firmas, se volvieron de las firmas, se volvieron de todo, fueron gente conmigo cantidad, las 300 por 100. Que aquello parecía un carnaval lo que iba para el poque nadie. Cuando yo, cuando mi hijo estaba en el hospital, los médicos de Calito García se quedaron asombrados porque dicen que nunca en la vida habían visto un caso como ese, donde iban tanta gente, ahí había gente, viejitos, niños, jóvenes, de todo. Nunca me quedé sola, la gente dormía afuera como si hubiera sido un presidente que estuviera ahí grave en el hospital. Ellos se quedaron asombrados, que cuando falleció mi hijo, ellos no sabían cómo dar la noticia, porque cuando era la hora del par, eso se llenaba y nada más que era gente para mi hijo, nada más. ¿Cómo está Bori? 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 Mis administradores, jefes de mis administradores, todo el mundo, todo el mundo, porque además de eso, soy una mujer trabajadora, estoy trabajando desde 15 años. No somos delincuentes, somos gente luchadora, trabajadores, que han ido a 60.000 lugares por la revolución, cuando es de jovencita, a la caña, a llenar bolsas de tierra en el cordón de La Habana, de noche y de día, cuando aquello decía que para, como le he hecho el cielo, como le he hecho la tierra y como te he hecho el cielo. Ahí no quedaba más de 15 días llenando bolsas de tierra, haciendo de todo, todo, todo lo que nos decía el partido, nosotros lo hacíamos. Gente, a mí me duele que tanto que yo he hecho por la revolución, que la muerte de mi hijo queda impune. Yo le... Gracias. 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 Gracias.